Eh, ¿el zorro? ¡Sí, el zorro! ¡No, idiota! ¡Amapa! ¡Ahora tienen que... ¡Más bu... ¡No, idiota! ¡Amapa! ¡Nos apones tú! ¡Ahora tienen que... ¡Más bu... ¡Nos apones tú! ¡Somos papás de una cabecita malita! ¡No, ni, ni, no, no, no! Los abuelitos Son los papás de mis papitos Los quieren como a sus hijitos Pero no os consienten más Los abuelitos Son los papás de mis papitos Los quieren como a sus hijitos Pero los consiente más Quiero ir a visitar A mis queridos abuelos Porque ellos siempre Tienen chocolates y caramelos Los abuelitos Son los papás de mis papitos Los quieren como a sus hijitos Pero los consiente más Mi abuelita siempre dice Que eres igual a tu mamá Y mi abuelito le contesta Te brésame cuando tenía su edad ¡Los abuelitos! Son los papás de mis papitos Nos quieren como a sus hijitos Pero los consiente más Y yo los quiero mucho Pero no por lo que me dan Sino por todo su cariño Y su paciencia que nos sacaba ¡Los abuelitos! Son los papás de mis papitos Nos quieren como a sus hijitos Pero no por lo que me dan